I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same ¿Cuántos de ustedes al ver esta imagen recordaron a Rick Flagg y recordaron el motivo por qué odian a Peacemaker? Lástima Rick Flagg, lástima Peacemaker, vaya broma Hola con todos, ¿cómo están? Vamos a repasar el capítulo número 4 de la serie de Peacemaker Cabe resaltar que este episodio ya no ha sido dirigido por Jess Gunn, sino que ahora es dirigido por Johnny Hill Y se nota el cambio de contraste referente a los 3 primeros episodios con este nuevo episodio donde es un poco más ligero Con un poco más de drama y obviamente las partes morbosas de los 3 primeros episodios no están reflejadas en este capítulo de hoy Siendo un capítulo un poco más suave para todos, más o menos Pero vamos a dar mi opinión y la reseña de este episodio junto con algunas referencias muy interesantes Y comencemos ¿Y qué vamos a hacer con él? ¡Oye, no! ¡No! Descubrimos que Judo Master sigue vivo Peacemaker se va donde su casa para buscar unos cascos Y se lleva el casco de Rayos X También se puede ver un vistazo al traje de White Dragon Que era de su padre Que luce pero luce muy igual a los cómics Tu papá es muy listo para ser un racista si pudo hacer un lugar como este Y si tu padre es racista y tú trabajas con él ¡Eso no es verdad! Durante las noticias se informan de que desapareció un gorila llamado Charlie Haciendo referencia al sargento gorila de DC Comics de Pre Crisis Que escapó del zoológico y ahora está junto a los Marines Este gorila fue visto solo una vez en 1966 Y protagonizó una de las muchas historias tontas de la segunda guerra mundial Al salir Peacemaker con Vigilante de su casa Se encuentra con su vecino Metiche Que le dice a Chris que no es un verdadero héroe Donde Chris se molesta e insulta a Batman Y aquí tenemos un primer easter egg a la galería de villanos de Batman que se menciona Entre ellos está Joker, Enigma y el sombrerero loco Siendo ya estos personajes canon en el universo de DC Obviamente que el Joker ya era más canon que otra cosa Peacemaker se entera que su padre está en la cárcel por culpa de su equipo Y decide ir a verlo En el auto se puede apreciar un muñequito móvil Que no recuerda al polo de Rick Flag Algo que tomará más relevancia después Aquí sale el siguiente easter egg Donde se muestra parte del nombre de la ciudad o de este condado llamado Charton Siendo Charton Comics el lugar donde nacieron en las viñetas Peacemaker Judo Master, Escarabajo Azul, Cuestión entre otros Una tremenda referencia y homenaje Cuando Peacemaker se encuentra con su padre Le comenta la verdad diciendo que le cambiaron las huellas para culparlo a él Este se molesta y se indigna Y le dice que nunca deseó tenerlo Y que su hermano era mucho mejor que Chris ¿Por qué eres así? Nunca sentí nada por ti, no como con tu hermano A él si lo amaba, pero tú Eras una masa de carne por la que no sentía nada Hermano que luego nos enteramos que falleció por culpa de Peacemaker O al menos tuvo algo que ver Algo que Chris al parecer lo ha suprimido Dice que te entrenó para matar desde que eras muy joven Y que tu hermano murió bajo circunstancias misteriosas Y que tú estuviste involucrado Vigilante es inducido por Letona para entrar a la prisión Y poder asesinar al padre de Peacemaker Porque éste le contará toda la verdad a la gente Pero Vigilante no logra su objetivo Y empeora más la situación Tengo que hablar con las detectives son ahora Tengo que hablar con las detectives son Tengo información importante de su caso Y mi hijo intenta matarme Durante el enfrentamiento de Vigilante Contra el grupo de los amigos del padre de Peacemaker Menciona que la pelea empezó los Arios Haciendo referencia al grupo supremacista blanco Fundado por el mismo White Dragon Llamado Imperio Ario Este episodio se enfoca en el drama de Chris Cómo tuvo que afrontar a un padre supremacista blanco Y desquiciado Que le hacía hacer cosas muy locas para un niño Matando a un pobre hombre También se puede ver parte de la infancia Donde Chris era muy feliz con su hermano También se revela que Chris Tiene a la mariposa como mascota Y no lo mató en el episodio anterior Judo Master logra escapar Y tras una pelea con Peacemaker Le dice que los Butterfly no son lo que él piensa Pero justo cuando le iba a decir la verdad Letona le dispara con un tiro muy certero A Judo Master Pero este aún no muere Los Butterflies no son lo que crees Son... Letona se lamenta por haberle disparado Siendo su primera vez Pero yo no sé Yo creo que ella se guarda algo Pero muy muy secreto Y obviamente que su misión es vigilar a este grupo E informarle a su madre Amanda Wilder de todo Para mí que ella sabe algo ¿Puedes irte? ¿Irme? Sí Veo que tienes amigos importantes Al final Chris comienza a tener una alucinación con Rick Flagg Mientras empieza a bailar la canción de House of Spain Casa del dolor La canción es un arrebato sobre el abandono paterno Un tema que es el eje central de este episodio Con el conflicto de la relación entre Peacemaker y su padre Pero antes de acabar este episodio Tenemos la revelación de las revelaciones Primero Letona descubre que la primera Butterfly Guardaba en su cartera Una identificación de un cierto lugar muy rando Lugar que también se encuentra en la misma tarjeta Que tiene de evidencia de otro Butterfly Confirmando que tal vez ese lugar es un cuartel general Donde se refugian o mantiene conexiones los Butterfly Pero descubrimos aún algo muy mayor Que Clemson Moor es un Butterfly Y cuál es su misión Cómo se contagió Antes o después de la misión Qué hace Lo descubriremos en el próximo episodio Por lo general este episodio me gustó mucho Más que los anteriores Tomaron el pasado de Peacemaker Como era torturado de una manera muy psicológica por su padre Y que intentó lavarle el cerebro con ideas locas Matando a la gente para que él sea un asesino Tal vez entre ese cambio de mentalidad Logra matar a su hermano sin que él lo quiera así Y luego que su padre le culpa a él de la muerte Y obviamente menopreciándolo aún más No sabemos si se murió del todo su hermano O tal vez no Y tal vez al parezca casi al final Como una revelación O como el nuevo sucesor de White Dragon Y aquí en el cómic hay un sucesor Del antiguo White Dragon Pero yo no sé Tú déjame en los comentarios Qué te pareció este episodio A mí me gustó Estuvo un poco más centrado Dejando las tonterías absurdas De chistes morbosos Y centrándose ahora sí En la trama En la actividad Porque con un nuevo director En ese episodio Se siente un poco más fresca La serie para poder verlo No sé Tú déjame en los comentarios Qué te pareció este episodio Te gustó o no te gustó Y qué otra referencia O easter egg Viste en el episodio Espero que sea obvio Por favor No tan rebuscado Y déjame tu like Como la cosa del pantano Suscríbete Para más contenido Del mundo de Easy Comic Y del mundo de Super Hero En general Nos vemos Vigilantes Justicieros Luchadores por la paz Bye 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 Yo no te odio Y creo que tú eres Una buena broma Gracias Y Co� 그런 Y Co� Viste en el checkout Co� Entonces